Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Cago en la puta Se lo están tomando con ganas Se lo están tomando con ganas Lo deis para Deberían estar con zombies Tiene pinta de Escopeta, ¿verdad? Sí, para esa escopeta O una MP o una saiga Muy cerca Zombies se ha ido para la derecha Deben estar en la parte Parece escopeta Pero ahora Hostia, vi un barril Sin nada Parece escopeta Pero ahora Estoy en duda Está detrás del muro Sí, esa escopeta What the fuck Lo ve Recordad que estoy yendo En primera persona Contra jugadores Que pueden usar la tercera Vale, he escuchado pasos Pero son tantos Veo uno Está disparando Otra vez Otra ventana A suelo amigo ¡Suscríbete al canal! No metí tiempo No metí tiempo a nada Lo veo Es que el tío Con tercera persona No sabe por dónde voy Es muy jodido Pero Así tiene más gracia esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal! ¿Me oyes? ¿Me oyes? No te muevas, ¿vale? No, me oyes No te muevas ¿Seguro? La primera vez que entro ¿Qué estabas haciendo disparando en el pueblo? No sabes que así puedes atraer a bandidos Ya, estaba hablando Estaba con los zombies Había bastantes Ya, ¿y por qué me disparas cuando te digo al suelo? Eres un bandido, tú también, ¿no? No, 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 no Había otra persona por ahí Y me ha disparado y le he tenido que matar Y han venido todos los zombies ¿De dónde lo mataste? Ahí, en la casa donde estaba Donde están todos los zombies muertos ¿Quieres ir a ver el cuerpo? Vamos juntos De acuerdo, vamos a hacer una investigación Me fío de ti, ¿eh? ¿Qué dices? Me fío de ti, me quitaste el arma Sí, claro Cúrate, cúrate Que te vas a desangrar No te voy a permitir ir con el arma Al menos no de momento, ¿vale? Vale Vamos para allá Está un poco de sangre, pero bueno ¿Y dices que te disparó? Sí Estaba yo tranquilo por ahí Y... Estaba sin mediar De acuerdo ¿Tiene más armas? Sí, anda ¿Escondidas? No, tengo un hacha Una hacha, una chuela Y... Vale, vamos De acuerdo Ah, sí, pero no tiene cargador No nos fieremos de él No parece mal tío Tampoco Yo es que empecé a escuchar los paros de cámara Es la primera vez que mató a alguien Es la primera vez que matas a alguien ¿Y cómo te sientes? ¿Te gusta? Bien, bien, bien Si me dices Ah, tendré que defenderme ¿Te ha gustado, no? O sea, que ahora eres un build sanguinario Bueno, ya ves que soy friendly Bueno, fíjense Todos somos fíjense Hasta que tengamos una escopeta en la mano, ¿verdad? Ah, desapareció el cuerpo La arma me la he quedado, ¿vale? Vale Vale Bueno, pues Daniel Tampoco hay mucho que investigar, ya ¿A dónde te diriges? Pues la verdad es que no Tengo una dirección exacta Bueno Suena a plan Sí Más que nada Hacia el este ¿Tienes comida? Me iría bastante bien Te la cambio por la escopeta Que te quité ¿Quieres tomates? Sí Ah, ¿de dónde los has conseguido? De una granja de ahí, ¿no? Hay una Hay una Ah, sí La base un poco más alante La granja Catwell, sí, sí, sí Sé de quién es Está hecho para eso Ahí lo tienes Muchas gracias ¿Estás haciendo un directo? No No, la verdad Directo no Pero quizás salga un vídeo, ¿vale? No te importa, ¿no? Ah No, no Perfecto Pero Me parece increíble haberte encontrado Sí, es que venía de Venía de leto Me encontré a un tío en la comisaría Y bueno Iba muy Sin armamento No me disparó Y dije, vale, ok O sea, llevaba una Scorpion Pero no No me dijo nada Y dije, bueno Lo voy a perdonar la vida Hasta luego Y me voy Yo normalmente solo persigo bandidos Por eso te estuve preguntando Pero bueno Oye, pues me alegro de verte Y a ver si nos vemos En otra ocasión Si no me disparas, sí Vale, por cierto El arma si quieres llévatela Porque ya tengo aquí otra No, cógete la munición Si quieres que yo no uso escopeta ya Ya tengo la M4-1 Ah Y tengo una Scorpion ahí en la mochila Vale Muy bien Venga Hasta luego El tío se ha quedado acogenado Cuando le apuntan con el arma Porque, a ver Si un tío coge un arma en la mano Lo primero que hago es apuntarle Pues lo he dicho, tíos Voy a tener que hacerme ahí Una operación de cambio de voz O O tener una bombona de helio Aquí al lado No lo sé Yo creo que es más fácil La bombona de helio, ¿no? O eso Ponerme un modulador Porque si no Pero bueno Está bien Tampoco A mí no me molesta, ¿eh? Lo que pasa es que quiero Quiero que la gente Rolee normal A ver, si me reconocen Yo creo que normalmente Van a rolear mejor O se lo van a tomar más en serio Que 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 en otras situaciones, ¿no? Aunque debería ser siempre Tomárselo en serio, ¿no? Pero bueno Lo entiendo, ¿no? Lo entiendo A mí no me molesta, ¿eh? Ya os digo A mí que me reconozcan no me molesta Pero sí que Yo qué sé Puede dar problemas O puede O puede la gente comportarse De otra manera Que a lo mejor no No se comporta normalmente En fin Sed vosotros mismos, tíos No se comportan no me molesta No se comportan no me molesta Charcoal, tetraciclina ¿Qué más? Charcoal también Mirá bien una salinevac Esto es autoinjector de morfina Nada Salinevac no sé por qué Cuesta tanto encontrar Últimamente Voy a sacarme sangre igual Hostia, nunca me había fijado En el En el póster aquel No me había fijado nunca Qué bonito De lujo, fuente Bueno, aquí Recogiendo agua Me va a tener el otro día Así que vamos a tener cuidado Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What the fuck Espera Esta va a ser Esta va a ser La de los chicos Esta va a ser La de Que descubrí el otro día No, pero Sí, sí, es Hostia Pensaba que estaba más al sur Pensaba que estaba más en Sveloharx Llevo un buen rato aquí Y no aparece anillos Guau Podría saltar Mierda No tengo que apurrar tanto Luego puedo salir ¿Verdad? Sí, creo que sí Ah, tío No Es muy jodido Guau Pero esta torre está un poco mal construida ¿No? O sea No sé No debería haber estado Quizá un poco ladeada Un poco Un poco en diagonal Mirando la parte de dentro Hacia su base Es que así ¿What? Le disparan, eh Me disparan Me disparan De muy lejos Además Me disparan De muy lejos Vale Veo un zombie Me disparan Pero no consigo ver de dónde Qué cabrón, eh Es listo Pensaba que se había metido en base Pero no El tío ha salido por la otra puerta Creo F*** Oh Veo a un tío Veo a un tío Pero es que este tío Debe estar por aquí aún Lo he perdido Lo he perdido Ahí va Me falta un poco Es que sin la hat y tal Me falta un poco regular, ¿vale? Pero en fin Vamos a ver Vamos a ver si sigue vivo Vigilando la espalda Que a lo mejor El tío Este cabrón Sigue por aquí Está muerto Es que no puedo ver la hat Es que no puedo ver la hat Tío Qué putada Pero voy a cogerle la pila Que me hará falta Y esto Hostia, tiene un chaleco de estos Qué bueno Es que no sé si está vivo O qué, tío La verdad Bueno, amigo Lo siento mucho Vamos a seguir con el stalkeo De este cabrón Que debe andar por aquí A lo mejor no era No era ahí No era en la montaña Yo qué sé Aunque Si me subo aquí Desde aquí también se ve a la perfección La base, pero No se puede hacer mucho La verdad Oh, míralo Lo vi Eh, ¿por dónde bajó? Ok Lo veo, lo veo, lo veo Viene para acá Se escondió detrás del árbol, en serio ¿Cómo me ha dado la vuelta el cabrón? Lo veo Eh A ver si consigo que no llegue ¿Yo cómo voy de salud? Vale Es por la caída No puedo correr más No puedo No puedo No puedo Lo veo Qué cabrón Son escurridizos, eh Son muy, muy escurridizos ¡Wow! 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 Me pilló por la espalda el tío Joder, qué buena Bueno, a ver, el tío no sabía ni que estaba yo ahí, eh Pero... Disparos En base militar ¿Cómo que en base militar? Madre mía la que está aliando aquí, ¿no? Vamos para allá Lo veo, lo veo Más ¡Suscríbete! Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Cago en la puta Muerto uno Muerto dos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Hay uno que está medio vivo Sigo sangrando, tío Se ha levantado Vamos, vamos, vamos 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 No voy a ir No voy a ir Sin munición, sin munición también Me cago en la puta, tío En serio Estoy jodido ya Ahí está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Salgo con las manos en alto ¿Me oyes? Sí, te oigo Vale, vale Salgo con las manos en alto ¿De acuerdo? Venga Saco las manos Déjame vendarme Déjame vendarme Déjame vendarme Que me muero Véndate Gracias Estoy muerto, ¿verdad? Sí Bueno Gracias Gracias Gracias